¿Qué tal amigos? Muy buenos días, muy buenas tardes. Pues aquí andamos. Vengo a checar unas cosas. Parece que había un... Un pequeño corto. Sí, pero ya empezó la música. Bueno. Ya empezó la música aquí. Ay, esta Mónica, qué alegre. Lo bueno que me da gusto es que se pone alegre. Mira amigos, ahí está el Terry. Quiero aclarar algunos puntos muy interesantes. Yo sé que todos quieren ver cosas bonitas, bellas, preciosas. Así que cómprale sábanas, cómprale almohadas, cómprale plancha, cómprale refrigerador. Cómprale, cómprale, cómprale. Pero yo no... Yo no le puedo comprar todo de un jalón. ¿Ok? No, no. Tiene que ganárselo. ¿Y en qué forma? Que haya un... Siga habiendo progreso. ¿Verdad? Porque se acuerdan del radio que le compré hace como un mes. Me lo vendió. Ya ahorita ya no vende nada. Mónica ya se olvidó del casino. Mónica ya... Ya es diferente. Ya es otra. Ya está cambiando mucho, amigos. Entonces, ella puede tener eso y más. Pero es cuestión de que ella día a día lo vaya... Aquilatando y que diga... Oh, estoy aquí a gusto. Qué suave. Gilbert me ayuda. Esta es mi casita. Bonita. ¿Qué estabas oyendo? El Lolo en París. Toma, Mónica. Te tengo una mala y una buena. No vendieron burritos. Agarra esa. No, no. Este. Que de veras... Chistosa. Quería agarrar mi juguito. Entonces, pues ella ya tiene todo, amigos. Todo. Todo, todo. Y día a día va a ser más. Día a día va... Va a tener más la Mónica Yus. Todo le vamos a dar. Ella ya se olvidó de los casinos. Se olvidó de la 51. Mónica es otra. ¿Verdad, mi niña? Ven. Ella sabe que esta es su casita. Ella sabe lo que puede hacer, lo que no puede hacer. Aquí se le va a ayudar siempre. Mientras ella quiera. Y me gusta que me oiga. Y me gusta que ustedes me oigan. Ella, mientras ella quiera, va a tener mi ayuda. Siempre. Siempre, siempre. ¿Ok? Pues su hermana cualquier rato. Cualquier rato. Pues va a venir. Y este... Pero queremos que primero esté pintado todo. ¿Verdad? ¿Cómo sigues de las manos, Mónica? Ya mejor. ¿Mejor? ¿Te pusiste la crema? Sí. Nos hace las manos, ¿verdad? Porque la vez pasada nos sacaste un susto. Ok. Es en las manos y en la noche, mija. Porque no puedes tocar agua. Sí. Ok. Y eso te va a quitar el dolor. Ok. ¿Qué más? Ey, 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 ey. Ahora resulta, ¿ves? Ok. Ah, no había burritos porque se fregó o algo le pasó. Bueno, amigos, entonces esto ahorita vamos a platicar. Vamos a... Ahí les voy diciendo qué va a pasar. Pero ya prontito ya va a quedar todo esto bien, 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 con el favor de Dios. Muchísimas gracias, amigos. Muchísimas gracias. 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 Gracias.